Le atribuyen a Kim Kardashian un romance con un hombre 14 años menor. ¿Será? Se trata del comediante Pete Davidson, expareja de Ariana Grande, con quien dicen ya fue visto en una cita romántica por segunda ocasión. Según cuentan, la pareja tuvo una cena romántica en un sitio exclusivo de Nueva York. Estaremos al pendiente. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.